Bueno, Colito, AMSAFE hizo la presentación, Colo. Y lo hizo en el Ministerio de Trabajo, con una gran manifestación, estuvo cortado sobre Rivadavia, entre Zimpachi y Crespo, y esto dijo Rodrigo Alonso en representación de los docentes públicos. Miles y miles de trabajadoras y de trabajadores de la educación han completado un reclamo individual exigiendo al gobierno de la provincia de que devuelva el día descontado del 8 de mayo. Estos reclamos individuales también van a ser acompañados, lo vamos a hacer ahora una vez que terminemos de bajar todas las cajas con todos los reclamos. Haremos un reclamo colectivo también para exigirle al gobierno de la provincia de que los conflictos se resuelven en la mesa paritaria, que los conflictos nunca se van a resolver descontando el día de paro. El día de paro es un día en donde nosotros manifestamos, entre otras cosas, no solamente la necesidad de mejorar el salario, no solamente la necesidad de que se dé marcha atrás con el presentismo que avasalla los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, que también avasalla la calidad educativa. No solamente hicimos paro porque exigíamos que se dé marcha atrás con los intentos de modificar la ley jubilatoria, sino que también hicimos paro porque el gobierno de la provincia incumplió un acta paritaria. El mismo gobierno que tuvo un contrato electoral diciendo que iba a cumplir la paritaria, el gobierno de la provincia le incumplió. Hay una deuda de la paritaria 2023 que todavía no se cumplió. Por eso hicimos paro. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la patronal? ¿Solucionar la deuda? ¿Pagarla? No. ¿Castigar a las trabajadoras y a los trabajadores que estábamos exigiendo que se cumpla la ley? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué venimos al Ministerio de Trabajo? Porque el Ministerio de Trabajo es el que tiene que garantizar el cumplimiento de la paritaria y no lo está garantizando. Nosotros hoy traemos acá miles y miles de reclamos y le venimos a decir claramente al gobierno, no nos van a ver arrodillados. Estamos de pie, tenemos dignidad y vamos a seguir peleando por nuestros derechos. Rodrigo, el gobernador fue contundente en la semana diciendo que se iba a descontar todo el día no trabajador a partir de hoy. Debería entender que estamos en un sistema democrático donde hay una paritaria y que la paritaria se debe discutir de qué manera se pueden resolver los conflictos.